Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Santa Marina 11, horario de 9 a 12, teléfono 444-6298, Whatsapp 2494-629972. Después de la presentación de Carola Núñez, lo saludamos Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido doctor. Buen día. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo andan? Y acá estamos, queriendo saber a ver cuándo se aplica el índice, este nuevo índice de alquileres, queriendo conocer algunos detalles al respecto doctor. La letra chica que empezó a aparecer, ¿no? Claro, la letra chica. Bueno, ha generado una serie de polémicas, inquietudes, han sido copiosos los llamados en estos días. Pero en realidad yo lo que le explico a la gente es que no tiene que preocuparse por el tema de los aumentos. ¿Por qué? Porque en realidad esos aumentos van a estar proyectados y van a impactar recién a partir del 1 de julio del año 2021. ¿Qué es lo que sucede? Sí está publicado y oficializado en la página del Contrato Público Argentina, bajo la denominación ICL, que es el índice de los contratos locativos. Pero el tema es que recién va a impactar, vuelvo a reiterar, el año que viene a partir del 1 de julio del 2021. Porque no se olviden que la ley comenzó a regir a partir del 1 de julio de este año. Ah, claro. Entonces, los aumentos van a ser proyectados recién a partir del año, con un régimen que estará compuesto por, o mejor dicho, un índice que estará compuesto por dos variables específicas. Vamos a recordarlas, doctor, si le parece. Las dos variables son el tema del índice de precios del consumidor y lo que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Lo relacionado con los índices de precios del consumidor, ya todos lo sabemos, es la estadística que lanza el INDEC, que arroja más o menos un índice de un 42% interanual. Y después se utilizará lo que es el RIPTE, que es un régimen específico de lo que está relacionado con las indemnizaciones de los riesgos o accidentes de trabajo. Lo que nosotros conocemos comúnmente como las ART. Es decir, en las ART se calcula semestralmente ese índice. Si bien todos los meses se publica, se calcula semestralmente. En cambio, en lo que es contratos locativos, es un índice que se aplicará en forma, vuelvo a reiterar, anual. Un mix entre los dos. Se compone entre los dos. Índice de precios del consumidor y el índice RIPTE. Bien. Vaya que va a tener un... Sí. No, no, no. Siga desarrollando, doctor, que ahora después le hacemos alguna pregunta puntual. No, el tema complejo es que esta modificación fue propiciada por las asociaciones de inquilinos. Y hay una gran preocupación en los inquilinos porque tal vez estos aumentos van a ser mayores a lo que normalmente pactaban las partes en forma privada. Justamente eso le iba a consultar porque surge de un momento en el cual, bueno, las paritarias no han cerrado todavía en gran parte. Digamos como que el salario sale de un poco más abajo. Digamos que cuando se va a actualizar puede llegar a ser superior lo que afecta justamente al índice de aumento de salario, ¿no? Exactamente, Rodolfo, sin hacer de futurología ni mucho más ni menos, pero el tema está que todavía no sabemos cuáles van a ser los incrementos para el año que viene. Vuelvo a reiterar, había cierta certeza y estabilidad cuando los contratos se pactaban de antemano entre las partes. Claro. Hoy por hoy, bueno, estamos sometidos y las partes estarán sometidas a esos índices que actualmente los desconocemos. Inclusive hay sectores que están pregonando ya por el tema de, de alguna manera, las situaciones en los aumentos se disparan. Bien, ahí tenemos, Pablo, algún problema con el audio en tu compu. A ver si te seguimos escuchando, por favor. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí sí, pero no sé si hay algo ahí en el micrófono de la compu que suele hacer algún ruido. Pero redondea la idea, por favor. No, la idea básicamente es esperar ahora, no adelantarse y explicarle a la gente que no se preocupe por este tema. Hay otros temas que sí son objeto de preocupación, como por ejemplo la vigencia del decreto que ha propiciado el congelamiento de los alquileres a partir del 29 de marzo de este año. De eso vamos a hablar si quieren en el próximo encuentro. Sí, es muy interesante porque, bueno, lo planteás como una preocupación más actual eso y me imagino que será por las inquietudes que te van llegando. Constantemente, y bueno, es un tema sí que preocupa a la gente porque realmente con respecto a esta situación. Correcto. Pablo, te agradecemos mucho esta comunicación, como siempre con la radio y el canal del eco. Los que quieran profundizar algún tema, te pueden ubicar ahí en la avenida Santa Marina, ahí debajo, siempre digo, arriba de la heladería, en Santa Marina, casi Avellaneda, pero ahora van todos los datos para ubicarte. Pablo, muchas gracias. Por favor, buenos días y una muy buena semana para ustedes. Igualmente. El doctor Pablo Acosta, especialista en temas inmobiliarios. Realmente, bueno, con la información precisa y que si usted la necesita la puede ir, bueno, acaban todos los datos para consultarlo al doctor Pablo Acosta. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Santa Marina 11, horario de 9 a 12, para contactarse con el doctor Pablo Acosta, teléfono 444-6298, WhatsApp 2494-629972.